Por amor a ti Me quedé como una pluma en el viento Sin voluntad y sin fe Donde me lleve el recuerdo Cómo sacarte de mí Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte otra vez Y solo por amor a ti El trono de México Por amor a ti Me quedé Estacionado en el tiempo Sin voluntad Y sin fe Donde me lleve el recuerdo Cómo olvidarme de ti Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí Voy a morir Voy a morir Besando mi dolor Por tu amor Voy a volver Quizá en otra piel Renaceré Solo por amarte Solo por amarte otra vez ¡Suscríbete al canal!